Los bohemios aquí siguen en el ruedo y que se escuchen las guitarras Se me antoja como pasear a la calle señores que él me acompaña Quiero llevar serenada, luego ha entrado una chamaca y es hora de darle lata Adelante, siempre andamos al tirante, ya saben que no me rajo No hay pendiente, andan conmigo mis parientes, a mi les gusta el relajo Nada más me dicen cuando ya nos miramos brindando con la de estilo italiano Y se vinieron los grandes del partido Chavalones aquí andamos a la orden, esto ya se puso bueno Es cuestión de que no mastigan pa' donde y en caliente nos movemos Ahora si quien dijo miedo, no hay mujer que se resista a los besitos en el cuello Y como dicen los mayitos, si no quiere salir, no pasa nada ¿Dónde están? Aquí andamos en Puyacán, más puestos que un calcetín Si le gustan los curridos a la plebe de seguro va a salir Con la de ellos soy Joaquín, por si no lo han escuchado más o menos dice así La verdad es que no se oye nada mal, yo también los acompaño Que hace falta de una vez para llevar, porque vamos a enfiestarnos y el karma viene y se va Yo tampoco vengo, solo aquí andan los plebes del rancho Eso es todo y de que cuentan con nosotros no tenga la menor duda Si no sale la chamaca pues ni modo, pero hay que hacerle la lucha Así como en Angostura, la de mi pequeño mundo, ya verá que esa le gusta ¡Sale! ¡Sale!